La Universidad Nacional recuerda las fechas claves para las aplicaciones de las pruebas de Aptitud Académica 2024, también conocida como examen de admisión. Este evento académico se lleva a cabo en coordinación con la Universidad de Costa Rica y es un paso fundamental en el camino hacia la educación superior. Se realizan los días 30 de septiembre, 1, 7, 8 y 14 de octubre de este 2023. El examen es en dos jornadas, la primera a partir de las 8 de la mañana y la segunda a la 1 de la tarde, según informó el Departamento de Registro de la Universidad. Además, se ha programado una aplicación extraordinaria de la prueba para el 29 de octubre de 2023. La UCR, en coordinación con la UNA, ha habilitado un aproximado de 284 sedes distribuidas en universidades y colegios en todo el país para llevar a cabo las pruebas de Aptitud Académica. Los aspirantes que deben asistir a la sede según la cita de examen. Se insta a todas las personas inscritas a llegar con antelación a la sede correspondiente y administrar adecuadamente el tiempo durante la aplicación. Es importante destacar que se requiere un documento de identidad válido, vigente y en buen estado para acceder al examen. Los documentos aceptados incluyen la cédula de identidad costarricense y otros. Es importante destacar que, aunque tanto la UNA como la UCR aplican la misma prueba, en el caso de las ponderaciones son diferentes, ya que la Universidad Nacional emplea un modelo de tipificación y estratificación desde 2009, el cual ha ampliado significativamente el acceso a la educación superior para estudiantes en situaciones socioeconómicas más vulnerables. La Universidad Nacional espera que este proceso de admisión sea exitoso y brinde a los aspirantes la oportunidad de avanzar en su camino académico.